Dame tiempo. Dame tiempo, todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo, claro. Bueno, vamos a presentar al amor de alguien, que no sé quién será, pero en fin, ha tenido muy buen gusto. Y es una de las almas mater de arsénico, por favor, de orilla a orilla. Y es una chica simpática, agradable, digestiva. Es que te la comes. Que hace amigos, sobre todo. Sobre todo hace un montón de amigos. Y, bueno, a mí me cae simpática y muy bien. Nos va a cantar una canción de cabaretera. Al piano estaré yo. Lógicamente, porque, bueno, el señor Horus no sabe que yo también sé tocar el piano. Las teclas a mí se me da muy bien tocarlas. Así que he aprendido un poquito del señor Horus y esta noche voy a tocar yo todas las teclas del mundo. Así que, ¿qué canción vas a cantar, Feria? Pues primero, que no me deja usted meter baza ni de canto. Yo me he callado porque ya he visto y he pensado, esto es una cosa y un problema de pareja. Yo aquí no me meto, que voy a salir descaldada. Tú dices, hija mía, no te metas. Me acerré constantemente, así no puede ser. A ver, yo quería dar primero las gracias a Kenny y a Samba por tenernos aquí en Adicción Radio y porque son muy buena gente. Eso, un peloteo. Que tengo que hacerlo de vez en cuando. Y después os voy a decir la canción que voy a cantar. La canción que voy a cantar, yo no tenía ni idea de qué cantar porque es que me da muchísima vergüenza. Pero alguien con el pelo blanco me dijo, canta una de Sara Montiel. Y me decidí por esta, que vais a escuchar, fumando espero. Anda. Pues conmigo el piano va a salir divina. Tienes voz de cabartera. Os digo lo mismo que con Chelly. Mira, la Sara Montiel a tu lado, una porquería. A ver, a ver los dos, callar su. Os digo lo mismo que con Chelly. Si vais a tirar tomates, jo mío, aquí hay un cesto delante mío. No los tiréis que luego haremos gazpacho para todos. Darle al del piano, darle al del piano. Y si tenéis que dar, darle al del piano. Pero todos no tiréis tomates. Y no las pon la calabaza. ¿Vale? Bueno, lo he hecho con todo el cariño del mundo. Salga como salga. Sale perfecto, seguro que sí. Pues venga, fumando espero. Ahí vamos. Toma es un placer genial, sensual. Fumando el espejo, álbum y álbum y álbum y álbum y álbum y álbum y álbum. Mi vida al consumo. Porque brotando el rumo me suele adormecer. Tendría la decisión, fumando y álbum y álbum. Por eso es un placer genial, sensual. Por eso es algo muy bien. Eres tu alma, un el de él. Albino y álbum y álbum y álbum. No tienen tiempo ni una buena información. Álbum, se threwle al pelo el álbum ese límite. Esto no es algo que nunca nadie lejan, Por eso es algo que recuerdo, Sintí un recenador y es unitiado por cada lifetime. ¡Bravo! ¡Bravo, Feria! ¡Bravo! Me has desconcertado, anodadado. Me has dejado helado, vamos. Más que helado. Estoy fin. ¡Bravo, guapa, bravo!